En Chiapas son muchas las mujeres que a diario luchan por la reivindicación social, económica y política. Desde sus trincheras, cada una abona por lograr igualdad, el reconocimiento efectivo de sus derechos y frenar la brecha de desigualdad que existe todavía entre los géneros femenino y masculino. Una de las mujeres chiapanecas que ha logrado abrirse paso es Susi Benzulur, indígena sotzil de San Juan Chamula, que ha destacado como traductora, poeta y catedrática. En 2021 se hizo acreedora del Premio Estatal de la Juventud. Muchas mujeres indígenas hemos salido de nuestras comunidades, hemos como dejado esos estereotipos del ser mujer indígena en el municipio. Sobre todo pienso en mi pueblo, que es San Juan Chamula, un pueblo machista con prácticas patriarcales y pues ha sido como un desafío y un reto poder salir de este contexto donde te dice que la mujer pues tiene que estar en la casa, cuidando los hijos, una mujer que tiene que estar en el espacio privado y no en el ámbito público. Después de toda esta trayectoria, detrás hay muchas cosas a las que una se enfrenta diariamente. Una de las situaciones más difíciles ha sido el racismo, que se vive uno estando en la ciudad por el hecho de ser mujer indígena, mujer sotzil, mujer del municipio de San Juan Chamula. Entonces yo creo que ese ha sido uno de los retos más grandes, vivir el racismo en la ciudad, vivir el racismo en carne propia. Entonces yo creo que esos han sido como los retos más difíciles. Incluso entrar en el mundo de la literatura pues también ha sido un reto muy difícil involucrarse. Como muy sabemos, la literatura ha sido muy androcéntrica y ha sido más para los hombres. Entonces es impensable que también las mujeres, pero sobre todo nosotros las mujeres indígenas, pues podamos incursionar en este ámbito. Para Susy, sus abuelas son fundamentales en cada logro, Pues ellas, con su ejemplo y apoyo, hicieron de la poeta Maya Sotzil una mujer fuerte y exitosa. Mis abuelas han sido como parte fundamental de mi historia, porque ellas se vivieron muchísima violencia estando en la comunidad, sin embargo migraron a la ciudad de San Cristóbal de las Casas, y pues eso creo que fue fundamental, porque me di cuenta que a pesar de la violencia que ellas vivían, pues también resistieron a este machismo, a esta discriminación, a este racismo que se vive estando en la ciudad, pero pues me di cuenta que salieron adelante, ¿no? Entonces yo creo que también mi mamá es parte fundamental, porque fue una persona que siempre me inculcó ir a la escuela, ¿no? Decir, tienes que ir a la escuela, échale ganas, estudiar, ¿no? Entonces creo que la familia fue base fundamental para poder salir adelante. En días pasados, la Lotería Nacional emitió el billete del sorteo superior, en el que rindió homenaje a seis mujeres y cuatro hombres de la literatura y la poesía, en la que se encontró Susi Benzulul. Yo creo que para mí fue muy importante, porque es un paso trascendental a dar a conocer que el pueblo tzotzil existe, que tenemos una lengua, que tenemos una cosmovisión, y que es importante preservarlas. En el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Susi, maestra en estudios e intervención feminista, llamó a las mujeres a siempre alzar la voz. Creo que es necesario alzar la voz, no quedarnos calladas, incluso a mis compañeras y niñas de las comunidades indígenas, y sobre todo de Chamula, que no nos quedemos calladas, ¿no? Creo que han sido muchos años de mucho silencio, muchos años de miedo, de no poder alzar la voz, de no poder tomar la palabra, y yo creo que es momento, ¿no? Que podemos salir de estos espacios, que podemos migrar a otros lugares, a buscar a lo mejor otras oportunidades, porque es muy difícil en nuestro pueblo, pero que podamos ver otros horizontes, porque otros horizontes son posibles. Para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.